Yo le digo a la gente que a quien critique mi camino, yo le presto mis zapatos. No fue que dije, yo voy a ser madre de los 50. O sea, a mí se me dio de esa manera. El caballero que venga a mi vida tiene que tener todos los jugueticos. Y este espacio es cortesía de CLX Samsung, flaquito de San Moritz, único como tú. Blue Medical Pharmaceutical, producimos y distribuimos salud con la cajita azul. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Amerauto, tecnología alemana que hace la diferencia. Uobadis, agencia de viaje y turismo. Astri Carolina Herrera se convirtió en uno de los íconos por excelencia de la belleza venezolana. Su corona pareciera no haberle entregado, sino más bien construido un concepto de belleza integral en el que reposa el respeto por lo natural, el amor propio, los talentos y sobre todo una preparación profesional que le abrió con éxito las puertas en un competido escenario actoral. Uno de los papeles más comentados fue el que interpretó con la mujer de Judas. Sin embargo, su rol más relevante es el que protagoniza desde hace más de nueve años cuando decidió convertirse en madre a través de métodos poco convencionales y con un elevado nivel de riesgo y compromiso. Mi querida Astri, contento de tenerte. Tú sabes primero lo que te quiero, lo que te admiro, pero sobre todo cómo he respetado, cómo el país ha respetado, y es un poco el sentido de esta entrevista, tu integridad como mujer, como actriz. Has entregado siempre de forma genuina tu verdad, que el público la recibe de una forma bien aceptada, bien querida. Eres una mujer muy, muy, muy querida por el público venezolano. ¿Cómo se siente, además de saludarte, cómo se siente tantos años de esa empatía con el público, de que el público te vea, te reconozca, que hay una generación que se da en África y Carolina en un momento impactante del país cuando ganaste el mismo mundo. Es decir, hay una relación bien hermosa con lo que has construido a lo largo de los años. Yo creo que cariño se paga con cariño, ¿no? Y yo creo que parte de ese cariño que me tiene la gente es que yo respeto a la gente. Y cuando uno respeta a la gente, obviamente, pues, lo que debería venir en retorno también es respeto. ¿Cómo la respeto? Yo no soy una persona que está buscando fama o notoriedad a través de escándalos. Yo no soy persona que, de repente, les va a decir a la gente, ustedes saben que yo comparto todo con ustedes y después me estoy quejando porque la gente se mete en mi privacidad. Hay un área que es abierta para mi público, pero hay un límite, porque ese límite para acá es mi privacidad. Y yo la he hecho respetar, ¿no? Yo trato de ser coherente. Trato que cuando de repente me equivoco, porque, bueno, como todo ser humano me equivoco, trato de que esos errores de verdad me enseñen y tratar de aplicar esa enseñanza en mi vida, en mi cotidianidad, ¿no? Porque, claro, no soy infalible. Pero yo creo que eso es producto del respeto que yo le tengo a las personas que me siguen y a las personas en general, ¿no? Y de la coherencia. Entonces, cuando una persona es coherente, es respetuosa, oye, lo que tiene que venir en regreso tiene que ser eso. ¿Cómo identificaste esa línea de no caer, por ejemplo, en lo que puede tomar cualquier figura pública siendo tan joven, el escándalo como una opción, o buscar la forma de que la prensa llame, o generar tal vez esas cosas que puedan dar otra visión del artista? ¿Cómo marcaste siendo tan chama, no? Claro, a mí no me gustaría decir que las personas que agarraron ese camino no tenían mamá. Voy a decir que yo tenía una super mamá. Una mujer tan íntegra, una mujer que no le gustaba el escándalo, no le gustaba esas cosas, sí, el escándalo, porque el escándalo es sinónimo de chabacanería. Entonces, mi mamá, muy lejos de eso, siempre me orientaba, no solamente a mí, a todos mis hermanos, tanto varones como hembras, ¿no? Entonces, ese mal gusto en la notoriedad, yo creo que es inexistente en mi caso, porque siempre tuve una madre que me orientó. Yo soy de la convicción que a mí me gusta dar qué hablar a través de mi trabajo, de mi talento, de las cosas en positivo que hago. Yo recuerdo que uno de los recibimientos más apoteósicos de reina alguna fue el de Astrid Carolina. Ella era reina de la academia militar, de la escuela militar, y allí se le hizo un cruce de sables para que ella pasara con la corona de mis mundos. Eso no lo tiene, ese privilegio no lo tiene quien sea en Venezuela. Eso lo tiene Astrid. Y por ese camino de lujo llegó a la televisión y llegó al corazón de los venezolanos. Ella está sembrada en el corazón de los venezolanos. Ese es un logro profesional. Luego tenemos el logro artístico per se, que es todo lo que ha hecho en la televisión y en el teatro. Y luego tenemos también a la mujer, que celebra a la mujer y le dice a la mujer, señores, es posible ser madre como yo a los 50 años. Eso es otro logro para Astrid Carolina. Es una corona tan azul como la que ganó en 1984 cuando se coronó mis mundos. Una vez alguien me dijo que ella era como un amuleto para lo que son las novelas, las producciones que se hacían antes dramáticas. Si te pones a ver, bueno, obviamente se dio a conocer como mis mundos. Después que ganó a los tres años empezó a hacer novelas en Radio Caracas, dos papeles pequeños. Incluso estuvo la segunda novela Fabi Gail, que estuvo dentro de ese grupo de colegialas que muchas de ahí después despuntaron. Muchas fueron protagonistas, contrafiguras. Y ella estuvo en ese grupo de esas banderadas que lanzó Arquímez Rivero como estrellas juveniles del momento, del año 88. Después, obviamente, al protagónico le vinieron temprano, desde el año 89 en Radio Caracas con Alma Mía. Pero creo que se lo ganó a base de carisma. Puede ser una actriz que te gusta o no, pero creo que es una persona que sabe escoger muy bien sus personajes y que en las producciones donde ha estado han funcionado muy bien a nivel de rating. Y eso no lo tienen todas las actrices. Yo creo que ella nació como con un ángel o una estrella especial que la ha hecho estar en el lugar donde está. Has marcado tu historia de tu manera, ¿no? ¿Cómo has logrado mantener nuevamente con el público ese respeto para que no sea una agresión en una sociedad que tal vez no está acostumbrada a ver, por ejemplo, una mujer que tome sus propias decisiones como la has tomado? Mira, yo quiero tener mi hija sola. Yo quiero ser madre de los 50. Yo quiero vivir de esta forma, ¿no? Ok, bueno. A ver, es que es como una respuesta amplia, ¿no? Porque fíjate, yo no fue que dije, yo voy a ser madre de los 50. O sea, a mí se me dio de esa manera. La gente cercana a mí sabe que yo estuve casada, yo lo intenté, quedé embarazada, lo perdí, luego me divorcié, después tuve otra persona en mi vida, lo intenté otra vez, gracias a Dios que no se dio ahí porque era una relación demasiado complicada. Y entonces yo comencé a preocuparme por el paso del tiempo. Y entonces es aquí cuando yo siempre aplico otro dicho. Yo te dije a ti que yo soy de muchos refranes porque mi papá era de muchos refranes. Y bueno, a mí me gusta también hablar así. Yo le digo a la gente que a quien critique mi camino yo le presto mis zapatos, ¿no? Entonces cuando tú te de mis zapatos entonces tú estás en capacidad de entender o de criticar, pero tu crítica no quiere decir que me va a determinar mi decisión porque es mi sentimiento, el que a fin de cuentas tiene que imperar. Y yo creo que apartando estas cosas que te estoy comentando, yo creo que la gente al final hizo empatía con mi sentimiento porque es un sentimiento de una mujer, es un anhelo de una mujer que quiere ser madre. Y que no es que diga bueno, yo voy a hacer lo que me dé la gana, no, o sea, una mujer que lo vino intentando durante muchos años. Si tú no tienes esa clase de empatía y lo único que te interesa es criticar, bueno, vaya usted con su crítica, yo lo felicito, pero si tú te haces empatía con lo que uno puede sentir no solamente como ser humano, sino como te estoy diciendo, como mujer que anhela la maternidad, entonces tú vas a respetar la decisión que yo estoy tomando. Porque bueno, en mi caso fue como la alternativa que yo tuve para ser madre. Ahora fíjate tú una cosa, yo te pregunto, o le pregunto a la gente, o sea, yo quise vivir la experiencia de la barriga, de la maternidad, desde la barriga, ¿no? Pero hubiese habido mucha diferencia si yo digo, yo voy a adoptar. También hubiese sido mala. Ay, qué horrible esa mujer, qué independiente, quiere ser madre. Me hubiese dicho, ay, qué bueno, adoptó un niñito, una niñita. O sea, no le veo la, de repente, la diferencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entender que de repente hay mucha gente que le encanta como meterse en la vida de los demás, son felices así, y, bueno, si eso le genera felicidad, chévere, sean felices, pero mi felicidad está en la decisión que yo tomé, en mi maternidad, en mi hija, en ese sueño cumplido, en ese milagro que Dios me regaló que se llama Miranda Carolina Herrera. Y chico, a fin de cuentas, yo lo pongo de esta manera, si Dios dijo amén a la petición de mis oraciones, porque en mi casa se oró parejo, pidiendo por la maternidad mía, si Dios dijo amén, ¿para qué le va a bailar la gente? Si el todopoderoso dijo, sí, mi hija, usted va a tener, va a ser así. Y yo siempre he pensado, Dios debe tener un plan, porque todas las cosas que me han pasado a mí en la vida, yo puedo ver la mano de Dios en todas esas situaciones. Yo pienso que es un maravilloso logro, porque para ella era su deseo de toda la vida ser madre, pero a veces el tiempo no es el tiempo que uno dice, sino el tiempo de Dios. Y lógicamente, ella fue haciendo todas sus cosas y todos sus objetivos hasta llegar a encaminarse en su verdadero propósito, que era ser mamá. Y bueno, tal vez ella tardó un poco en tiempo, logró ser madre a los 50 años, pero bueno, nos da un mensaje de empoderamiento, de esfuerzo, de capacidad, del deseo de lograr un sueño que siempre se debe cumplir. Yo creo que la mujer determina la edad para ser madre. Eso es algo muy personal. Se puede ser madre a los 20, madre a los 50. La ventaja que tiene una madre de los 50 es que puede proveer de valores que no lo puede hacer casi nunca una muchacha de 20 años. Una madre, una mujer a los 50 años te puede hablar desde la vida y te puede inculcar valores universales. Fraternidad, empatía, comprensión, amor. Eso lo puede hacer una mujer de 50 años más que una mujer de 20 años. Yo creo que fue muy valiente su decisión y yo creo que a ella en ese sentido no le importó al que dirán. Mucha gente la pudo haber criticado en su momento. Pues mira, de repente, yo creo que eso está más normalizado en estos tiempos, obviamente de más apertura, pero yo creo que ella tomó su decisión de repente sin hacerlo muy público hasta que ya un poco la noticia obviamente cuando se dio a conocer y eso. Pero yo creo que la gente lo tomó bien porque ya es una persona madura que en su madurez toma esa decisión de ser madre. yo creo que obviamente en su pleno con su pleno deseo de serlo ya con su solvencia bien sea económica yo creo que fue una decisión propia y que la gente en estos tiempos creo que lo agarra lo toma de una manera más natural que una mujer a esa edad vamos a decir toma esa decisión y quiera afrontarlo de la manera como ella lo ha hecho incluso allá pública con las redes sociales. me conmueve leer que tus padres siendo un matrimonio sólido que lo fueron hasta que tu padre bueno partió primero y que tus padres te acompañaron en todo este proceso y es increíble porque bueno más allá de la solidez que puede tener ellos como matrimonio respetaron las decisiones de su hija ¿cómo concibes esta prueba de amor? sobre todo teniendo ellos un reflejo tan contundente y tan vivo de la unión entre un hombre y una mujer bueno fíjate con todo ese amor inmenso que uno le tiene a sus padres y admiración por supuesto digamos que yo lo podía esperar de mi mamá porque mi mamá ella a pesar de que es una persona grande después de edad y de una formación también muy sólida muy familiar todo esto ella era de avanzada ella no se paraba en cosas como ay mamá no sé esto, esto, esto entonces ella decía mi amor no eres ni la primera ni la última que le va a pasar eso relájate por ejemplo ay mamá tengo otro problema no te preocupes cuando llegues a ese río tú verás cómo cruzas ese puente pero no te preocupes antes ella era como de avanzada de hecho ella fue la que convenció a mi papá para yo participar en mi Venezuela cuando él me conoció pero si se quiere y no porque no esté agradecida con mi mamá mi mayor sorpresa fue con mi papá porque mi papá viene de una familia llanera y sabe que eso es rudo eso es fuerte ¿no? y que él haya respetado todas las decisiones desde que decidí meterme en la televisión que a él no le gustaba la verdad no le gustaban los concursos porque él decía que la vida de uno quedaba expuesta a que bueno viniera la gente y criticaba pero después un día yo me sentí tan orgullosa de él porque vino en una oportunidad un periodista muy maluco no como tú que es un periodista un periodista muy maluco que le dijo bueno tú sabes que aquí estaba en la época del concurso y entonces tú sabes que aquí las muchachas como que pasan X, Y, Z y entonces y yo estaba yo estaba no estaba al lado pero estaba cerca y yo escuché cuando a mi papá le dijo bueno yo me siento muy tranquilo y más tranquilo me siento cuando mi hija está sola porque yo estoy seguro de la formación que yo le di y dije wow ese es mi papá que recontra wow y entonces el hecho que él fuera bueno llanero de una familia de 10 varones y 2 mujeres y que él me llevaba como cuando llevan a alguien al colegio iba con mi mamá me llevaban hasta la clínica esperaban que me hicieran el procedimiento me esperaban allí me volvían allá para la casa eso habla del gran amor que ellos obviamente bueno le tenían a todos sus hijos pero de ese sentimiento que dicen oye Astrid está luchando por su sueño vamos a apoyarla ¿soñaste alguna vez con ese ejemplo tan sólido de tener una familia así como la constituyeron tu padre y tu madre? sí claro claro por supuesto por supuesto mira desde la primera vez que yo me casé este yo tenía esa película absolutamente no solamente en mi mente en mi corazón pero bueno si el cielo te manda si del cielo te caen limones tú puedes hacer limonada o sea yo no me quería divorciar la primera vez pero tú no puedes estar con una persona ojo y al César lo que es el César él fue un hombre no sé dónde está ahorita pero mientras estuvimos juntos fue un hombre que me respetó muchísimo un hombre fiel un hombre leal este un buen hombre pero bueno no sé por qué no yo no sé si cuando perdimos el primer bebé se habrá traumatizado y nunca me lo dijo no sé pero donde hay amor también tiene que haber entendimiento o sea tú no me puedes no me puedes dar ninguna o sea no me puedes dejar sin saber por qué de repente un buen día tú no quieres tener hijos cuando sabes que yo sí quiero cuando sabes que nosotros siempre hablamos de hijos cuando nos casamos o sea ya me cambiaste los planes o sea si de repente decidiste que ya no quieres entonces ese no era el plan inicial entonces yo no podía seguir ahí por eso tomé la decisión de separarme siendo un buen hombre pero yo tenía que seguir mi sueño como Astri Carolina empieza a trabajar en su cabeza frente a todas las posibilidades y todas las puertas cerradas a esa posibilidad de ser madre a tomar la decisión de hacerlo bueno porque yo no sé yo creo que yo lo comenté en algún momento en alguna entrevista que obviamente mi familia era una familia o es una familia bueno lo poco que quedamos muy unida o sea no estoy hablando de la gran familia estoy hablando como el núcleo más cercano que es obviamente papá, mamá y hermanos la solidez no, no, no allí desde el concurso por decirte algo ellos eran de los que yo de repente decía ven y yo mamá me voy ya va aguántate ahí todos salían a despedirme a chequear si yo estaba bien arreglada para los compromisos que tenía asesorarme o sea apoyarme y ojo no solamente conmigo o sea con todos los miembros de la familia obviamente una familia tan grande hay diferentes tipos de personalidad y entonces mi hermana menor obviamente hermana menor al fin la maraca la familia como dicen por ahí de repente hijo de gente grande porque mi mamá la tuvo a los cuarenta y pico o sea la diferencia entre la mayor y la menor son dieciséis años ¿no? claro en el interín hay muchos hermanos ¿no? pero la mayor y la menor dieciséis años entonces obviamente ella tiene una visión de vida que es muy distinta a la de repente este los mayores pero entonces ella me decía échale pichón échale pichón haz lo que te dé la gana tú o sea como que o sea no le pares a la gente haz tu cuestión tengo otra hermana casada bueno y ella tiene ya no sé como veintisiete treinta años de casada ella yo creo que si va a alcanzar a mi papá y a mi mamá en cuanto a cantidad de años casados este y entonces me decía ay ya no sé bueno yo la verdad no me yo creo que no me hubiese atrevido si el esposo de ella pues no porque es que Eduardo es tan buen padre que parece madre entonces ese tipo de cosas ¿no? entonces y yo a veces le preguntaba a ellos es decir yo a veces venía y le decía este yo les voy a preguntar algo lo que no quiere decir que yo vaya a hacer lo que ustedes dicen yo quiero escuchar sus opiniones y yo hacer mi soliloquio y entonces yo tomar mi decisión entonces bueno dicho esto ella me decía esto ella me decía lo otro y entonces yo decía oye yo no puedo permitirme vivir con arrepentimientos no sé a los setenta porque no lo intenté si yo hubiese podido ay porque le presté atención a la gente no esa no soy yo lograr un embarazo después de los cincuenta años es todo un reto bueno porque definitivamente puede estar comprometida de alguna forma la salud ok sin embargo cuando nosotros determinamos o decidimos hacer un tratamiento de fertilidad primero estudiamos a la mujer para que realmente dentro de su perfil pues la parte de salud esté totalmente pues comprobada se le hace una evaluación cardiovascular es una paciente pues que se alimenta adecuadamente que hace ejercicio y Astri Carolina cumplía con todas esas condiciones para poder lograr ese reto de ser madre a los cincuenta años Astri nos está diciendo a todos a los seres humanos que si tratas el cuerpo con respeto puedes lograr los objetivos que el cuerpo tú lo puedes malear que hay una edad cronológica y una edad biológica y que la edad biológica tú la puedes alterar dependiendo de tus hábitos y eso lo hizo Astri Astri hizo con su cuerpo un templo para bendecirlo y de allí nace Miranda Carolina una belleza de niña pero el plan mi Astri asusta yo sé que nueve años tú dices wow lo logré lo he podido no era tan tan cuesta arriba como de alguna vez se pudo haber planteado cómo entran esos temores no 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 si es cuesta arriba si es cuesta arriba por donde lo veas si es complicado cuando son dos los responsables de un niño la formación claro este cuando es uno aterra más ¿por qué? porque lo primero cuando te levantas y lo último cuando te acuestas es que tú dices yo no le puedo faltar a esta criatura yo no me puedo enfermar yo no le o sea y mis oraciones en mis oraciones siempre el que le digo a Dios le digo señor no es que yo me quiera perpetuar eternamente en este plano en la tierra pero yo lo que te pido señor es que tú me des vida y salud hasta que yo por lo menos gradúe Miranda que tenga una profesión que sea independiente económicamente si logro ver nietos oye que bendición pero formarla formarla no solamente académicamente porque bueno a lo mejor quiere tener negocios pero es que hasta para eso yo le digo que ella tiene que estudiar yo puedo ser muy flexible en muchas cosas pero si reconozco que soy muy dura con la formación es decir yo le digo a ella mira si tú de repente no sé no te quieres peinar yo te lo acepto pero a mí tú no vas a decir que tú no vas a estudiar el otro día no eso fue hace rato ya hace como dos años ella tenía como ella tenía ocho horitas ocho y medio pero ella tendría unos siete años y ya se despertó llorando este bueno porque nosotros todavía practicamos el colecho y entonces llorando y yo le digo ¿qué te pasa mi amor? entonces me dice mamá soñé que estaba embarazada que yo estaba embarazada pero aterrada que estaba embarazada y entonces yo a esa hora bueno prendí la luz busqué la tablet entonces le expliqué que eso era imposible que a los siete años ella pudiera estar embarazada entonces le expliqué lo del aparato reproductor femenino entonces le expliqué que en algún momento entre los doce o trece ella va a desarrollarse que esto va a ser así así asado después de eso este es que ella va a poder este tener quedar embarazada pero que para eso faltaba mucho eso la tranquilizó el conocimiento tranquiliza tocando el tema de tu chama de tu hija nos encontramos hace poco unos pasillos y me comentaste con Aínco que estabas preparando a tu hija para que no viniera nadie a dañarla a prometerle enseñarle el camino fácil a que aprenda a ser autosuficiente a mí me impactó porque Miranda tiene ocho años esos aspectos son prioritarios para Astrid que ella entienda la vida desde corta edad mi querida y por qué todo está pasando más temprano y más rápido mi querido Luis o sea yo reconozco que yo a los 18 años era una gafa era así como que o sea de verdad o sea yo incapaz de pensar que podían pasar cosas en el planeta tierra así como que o sea que la gente fuera mala o que la gente hiciera cosas no pero es que en los colegios tú estás viendo cosas que yo yo decía será que yo estaba siempre como en la luna pero esto no se veía en los tiempos que yo estudiaba pero es que ahora en los colegios hay una cantidad de cosas impresionantes en los niñitos hay una cantidad de cosas impresionantes Miranda ha venido a preguntarme cosas y yo digo ¿y dónde escuchaste tú eso? en el colegio y tú tienes que responderle tú tienes que tú tienes que explicarle y entonces si todo está pasando más temprano en la vida de ellos yo no puedo decirle no te voy a explicar aquí a 10 años cuando ya tengan embromado cuando o sea no hay que explicárselo ahorita sobre todo porque si la duda está ahorita hay que explicárselo como digo en el vocabulario tampoco es que tú le vas a hacer explícita la explicación pero tú tú no lo puedes dejar con dudas porque si no esa duda la van a venir a responder con personas que van a decir cualquier cosa que no es lo que tú quieres explicarle o la manera como se la quieres explicar a tu hijo hay miedo al tiempo no precisamente por un paso de la edad hay miedo a ese paso del tiempo de acompañar a tu chama en todos esos procesos sólidos que van a marcar su vida y su personalidad claro 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 obviamente porque este independientemente que yo soy una bendecida de verdad no lo digo como con prepotencia yo soy una bendecida porque yo siempre he tenido como más energía que todo el mundo ¿no? yo siempre estoy como más dispuesta y enérgicamente y yo veo personas menores que yo bastante menores que yo que se cansan más rápido que todos se quejan más rápido ¿no? pero bueno el tiempo pasa y es normal y uno se pues se cansa ¿no? este y obviamente yo no sé que tanta energía voy a tener yo de aquí a 10 años cuando mi hermana ya tenga 18 años yo creo que por eso es que soy tan 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 abierta con ella sin que esto quiera decir que yo ay somos panitas muy exigente a la vez claro porque no es que somos panitas yo soy la mamá de Miranda que tenga una apertura con ella para hablar las cosas es muy distinto y como dice mi hermana un día un día a Miranda se le salió Astri entonces mi hermana vino y le dije mira tú como tú le decías a tu mamá tú sabes lo que esa mujer luchó porque ella se ganó el derecho que tú le digas mamá porque claro a la mujer escuchó que había amiguitas que le dicen a la mamá por el nombre Ana Rosa entonces yo le dije no a mí me encanta que me digas mamá porque es verdad pero entonces como creo a lo mejor la fuerza física para discotequear con ella o rumbear con ella o que se yo a lo mejor no a qué ni que rumbe con ella pero yo creo que esa preparación viene de la confianza es decir yo sé que yo soy fuerte yo sé que que soy firme en muchas cosas pero en otras soy muy relajada soy muy relajada y sobre todo que yo siempre le digo a ella yo siempre soy su mamá y yo siempre la voy a apoyar y yo siempre la voy a tratar de orientar de la mejor manera posible entonces yo creo que esa es una herramienta muy importante que a lo mejor la energía física no a lo mejor espero que sí pero a lo mejor bueno con 10 años obviamente voy a tener menos capacidad de energía pero espero que esa esa disminución en la energía se me aumente en sabiduría para poder siempre estar abierta a que ella sepa que cuenta conmigo desde cualquier punto de vista y que si a lo mejor yo no tengo esa capacidad física yo soy una mujer recursiva y siempre voy a encontrar la manera de que ella se encuentre acompañada para cualquier tipo de actividad que ella quiera realizar así que tampoco se la voy a impedir porque a fin de cuentas es lo que te comentaba al principio fuera de cámara este los últimos tiempos obviamente me han dado la lección de que el momento es ahora tengo que vivir con mi vida con mi hija ahora y y me parecería egoísta también que de repente yo le pusiera limitantes de vida no es que ella vaya a ser una loca de carretera espero que no pero tampoco la voy a señalar si de repente le provocase una loca de carretera preferiría que no ¿con qué puedo ser yo estricta? con los vicios este y eso lo practico con el ejemplo es decir yo tengo autoridad para decirle que no fume porque yo no fumo yo tengo autoridad para decirle que no consuma drogas porque yo no consumo drogas y nunca las he consumido este yo tengo autoridad para decirle con la ingesta de alcohol porque nunca he consumido alcohol porque no me gusta ¿no? que si tiene un novio bueno mira usted tiene que aprender o sea tampoco es que no métase monja no tenga novio no salga no disfrute no baile o sea viva su experiencia viva su experiencia bien vivida con criterio ¿no? no como de la vida loca pero pero tampoco con tantos limitantes ¿por qué? porque por ejemplo en cuanto a vicio yo tengo que entender que eso es eso es perjudicar el templo de Dios este cuerpo maravilloso que Dios nos dio eso es perjudicarlo con drogas pues ¿no? pero pero que ella sienta que si que si que si le gusta alguien en un futuro que me lo cuente que sepa que cuenta conmigo hablando sobre si le gusta alguien en un futuro quiero tocar el el tema íntimo Astri eres una mujer muy fuerte eres una mujer que ha establecido su vida como como quiere y eso es un punto que a mí me encanta eh tocar eh y y alabar de tu figura pero ¿dónde queda el apoyo emocional de una mujer tan tan exigente como tú a veces que se pueda fracturar que pueda de una otra manera mostrar su vulnerabilidad sabiendo ahorita por ejemplo que de esos dos pilares que son tan importantes tus padres ya no están ¿no? que tal vez había un soporte emocional importante o un soporte familiar ¿dónde recurre a dónde va Astri cuando es más humana de lo normal sí, bueno este desde el punto de vista físico en la casa hay un en la casa en la parte de arriba hay un depósito pequeño este y y y bueno a veces me han sacado de ahí y digo ni siquiera puedo llorar en el depósito sola ¿no? porque no me gusta que la niña me vaya a llorar ¿no? eso creo que le genera angustia pero cuando me quiebro con Dios con Dios este porque yo soy una fiel creyente que él es él es un padre para mí yo soy una fiel creyente de que él escucha mis peticiones yo soy una fiel creyente como dice la canción que yo soy la niña preciosa de sus ojos y que él va a escuchar mi lamento si lo tengo y me va a apoyar a superar ese 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 momento ¿no? estábamos hablando que ya aquí yo no tengo mis hermanas todas viven afuera y la mayoría de mi familia vive afuera entonces obviamente para uno es complicado eso no quiere decir que por muy fuerte que yo sea y por muy firme y determinada hacer ciertas cosas no quiere decir que yo no tenga miedo a veces que me preocupe pero entonces trato de decirme no te preocupes ocúpate y a veces dijo relájate o sea tú cuentas con Dios Él no va a permitir que nada malo nada malo te pase o le pase a la familia o sea a mi hogar ¿no? que obviamente es mi hija ¿no? este entonces para superar todo eso yo 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 procuro aferrarme a mi fe porque bueno porque obviamente las cosas pueden pasar pero yo estoy confiada que que Dios independientemente la circunstancia que pueda estar viviendo Él nunca le va a dar a uno una situación que uno no pueda superar hablando del lado espiritual del lado de la fe tienes en tus planes en tus ideas en tus ganas como mujer de poder desarrollar en desarrollarte en el aspecto emocional de creer en alguien de que puedas encontrar alguien que te acompañe ¿todavía piensa? sí claro yo ahorita que fui a los Estados Unidos me reuní con unos amigos y ellos me echaban bromas me dicen mira si sigue así va para en monja este porque yo tengo desde el 2012 o sea que terminé bueno obviamente con la última pareja que tuve que no ha habido nadie en mi vida casi 11 años ¿no? sí porque bueno primeramente porque estaba con todo el proceso de tratar de lograr quedar embarazada después todos los primeros años de Miranda que bueno obviamente son muy intensos este y yo he estado realmente abocada yo creo que tu productor te lo puede decir parte de de la decisión de la fecha de mira puedo tal día a tal hora porque las cosas que le dije mira ya va porque de tal hora a tal hora yo hago tarea con Miranda no sé qué cosa yo busco a Miranda o sea entonces el 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 horario de lo que sea ya ni siquiera es en función mía es en función de Miranda ¿no? ahora bien este sí no es que yo no es que yo esté peleada con los hombres no o sea obviamente sí me gustaría este de repente independientemente que Miranda sea dosísima felicísima a veces estoy en compromiso de trabajo y si de repente estoy hablando con un caballero de trabajo pero tú pero tú la ves a ella como que como que vente mamá vente mamá y digo estoy trabajando Miranda que se quieta que estoy trabajando este no es que estoy negada ni cerrada exacto no estoy cerrada pero siento que que la persona que llega a mi vida tiene que tener tú sabes que en estos días no es que estoy cambiando de tema no lo voy a tomar porque es que tiene que ver con lo que estamos hablando estas mismas amistades que me las encontré en Estados Unidos me decían pero pero bueno amiguita con tantos requisitos o sea no vas a conseguir nada entonces yo le digo es porque yo me voy a conformar con menos o sea porque yo me tengo que conformar con pero no crees que esa misma exigencia es lo que te ha costado tener esa solidez en el amor querida Astre puede ser pero es que yo no me voy a conformar con menos con menos lo que tú quieres claro que yo me merezco claro que yo me merezco porque es más todas las mujeres se merecen un hombre que las respete todas las mujeres se merecen un hombre que sea leal y fiel todas las mujeres se merecen un hombre que venga sano porque parte del problema que nosotras las mujeres tenemos y que gracias a Dios ya yo lo superé es que nosotras creemos que somos madres del mundo entonces el hombre tiene un problema y yo digo no tranquila que yo lo voy a ayudar a que supere ese problema yo ese trauma que él trajo de no sé de su infancia de su vida o lo que sea yo lo voy a ayudar no yo no creo que sea mucho pedir que el hombre que llegue a mi vida sea un hombre sano espiritualmente emocionalmente y psicológicamente que hubo o que existió más allá de ese vínculo hermoso que pasaron en ese proceso de noviazgo que tuviste con el padre de tu hija para que él fuera la persona indicada mira ¿por qué él fue el indicado? pasando un poco con tu exigencia pasando un poco con tus desamores pasando un poco con ese deseo de ser madre ¿por qué él? porque él me dijo que sí claro obviamente después de mi primer matrimonio hubo otras personas que me dijo que sí pero Dios no quiso que fuera ahí y gracias a Dios era una relación muy conflictiva hubo el planteamiento y él me dijo que sí porque ajá claro pero no es que cualquiera yo le iba a decir yo sé lo que me quiere preguntar bueno fíjate era una persona que respetaba mucho a su mamá era una persona muy familiar una persona independientemente de su efemedad era una persona sana ¿no? ¿a qué me refiero con sana? no era viciosa no era un alcohólico no era un tipo que fumaba porque pareciera trivial pero no a mí no me gustan los vicios bueno el único vicio que tengo es el chocolate ¿te traje? bueno me imagino que también le trajiste a Miranda total ah bueno porque si no le digo Luis no te traje el chocolate o sea que ella dice el odito de Miranda y bueno estaba feliz ella con el chocolate y era una persona con principios una persona creyente que bueno que eventualmente no no siguió la relación pero él era un buen hombre o es un buen hombre yo no estoy con contacto porque yo cuando termino una relación yo termino la relación eso lo he dicho en miles de entrevistas y más nunca ni una llamada nada no no porque nosotros también así como él me dijo que sí nosotros también este llegamos a un acuerdo y gracias a Dios le ha sido una persona respetuosa de ese acuerdo y no hay deseos no hay por ejemplo en tu hija de poder conocer un poco más allá hay preguntas como bien dices tú que han sido aclaradas a través del tiempo ¿no sientes que algún día ella pueda tomar también esa decisión? si algún día ella me lo pide este obviamente yo se lo puedo decir pero tiene que ser una petición de ella no una petición de presión social tú no quieres saber tú no quieres saber no yo no te conté lo que me dijo ella hace unos meses yo mamá pero es que nosotros estamos muy bien así la única persona que está en tu corazón soy yo es que ella es posesiva es que ella es posesiva no no en tu corazón solamente estoy yo yo no quiero que se llame a nadie en tu vida ella sabe que hubo una persona que me ayudó ¿por qué? obviamente en algún momento ella me preguntó toda la cuestión de la maternidad de los niños de cómo se forma el limpumpán entonces yo le dije a una persona que obviamente me apreciaba mucho y me ayudó mucho a tenerla ella y que entonces su semillita se unió con mi semillita esa semillita formó un huevito y ese huevito fue creciendo 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 y se formó ella y entonces no entonces ella sabe que obviamente hay una persona que me ayudó este y obviamente le hablé un poco más de la persona en cuanto a la amplitud del ambiente familiar que lo puede rodear y de y bueno pero digamos que de manera limitada pero ella no preguntó más es lo que te decía uno responde hasta donde ellos pregunten si le preguntan eventualmente más yo le responderé más ahorita no si no pregunto más le dejé la información hasta allí nomás que me dijo yo quiero conocerlo no, no me dijo eso porque pensaste que esa podría ser la decisión más fácil mientras que se puede ver desde otra perspectiva como la más compleja porque no buscar la forma de generar esos lazos de afecto y no es un cuestionamiento es una cuestión de decisión como decías tú querida y es muy respetado porque eso fue lo que se decidió si en algún futuro eso cambia bueno chévere no sé no se adaptará a ese cambio y yo creo que la única que puede cambiar la manera como se están dando las cosas es Miranda yo estoy feliz como estoy y agradecida 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 de esa persona que por el afecto que hubo en algún momento él decidió ayudarme yo creo que que fue independientemente que la relación ya estaba llegando a su fin porque claro nosotros lo hablamos cuando estábamos empatados pero independientemente que la relación llegó a su fin él igual y creo que fue un acto de amor final exactamente que bonito esta mujer pasó cuatro años y medio conmigo o sea me parece como muy feo que yo ahora porque estamos terminando este le diga mira no ahora no o sea antes sí pero ahora no no yo creo que fue como bueno por eso fue él un acto de decencia muy grande o sea yo te lo prometí y yo lo voy a cumplir y bueno como te digo aquí la última palabra siempre la va a tener Miranda por ahora estamos bien así ella no hace ningún tipo de pregunta este eso no quiere decir que ella no se la pregunte solamente que a mí no me la ha preguntado ella no me ha dicho mamá es que en el colegio me vino no para nada ella más bien es una niña gracias a Dios muy querida porque es muy carismática ella es muy carismática ella el otro día esas cosas que yo digo es que miran es un caso sí 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 ella llegó el otro día con una cantidad de barajitas entonces yo le digo estas barajitas claro yo superhizo todo o sea yo soy una mamá que supervisa bulto tarea que pasó aquí porque esto no está completo todo porque no tiene que ser así este me dijeron si te traen una cosa que no entonces yo estas barajitas me las dieron mis amiguitos mamá pero son como muchas eso fue su respuesta mamá pero es que yo soy demasiado buena amiga con todos ellos y todos me regalan barajitas entonces pero es una paca sí yo soy demasiado buena amiga mamá todos me quieren todos me regalan barajitas entonces yo pero te quieren bastante porque eres una paca que es genuina y llena de verdad entonces el otro día yo la vi haciendo unos dibujos creo que me va a salir comerciante la niña y digo estos dibujos son tarea no mamá es un negocio ¿como es negocio? ¿como es eso Miranda? mamá es que a mis compañeritos les gustan mis dibujos entonces me dicen que le haga dibujos y entonces ellos me regalan una chupeta entonces ellos me dan una chupeta o una lengüita que no sé que es un dulce que hay en la cantina y entonces yo les hago este dibujo entonces yo tengo varios encargos ya mamá bueno a lo mejor va a ser comerciante pero ella es muy carismática y me doy cuenta cuando llegamos a las fiestas este todo el mundo me dice digo Miranda se va Miranda chao Miranda este ella es una niña feliz amén ella es una niña feliz este porque ella en el vínculo de la familia ella está consciente que ella fue una niña esperada por todos por todos no solamente por mí por mis hermanas por mis hermanos por los abuelos este es una niña querida es una niña alegre tiene sus cosas por supuesto como todo niño como todo niño y a veces también le da su mala crianza pero gracias a Dios ella está aprendiendo como los niños de antes gracias a Dios que tú le pelabas los ojos y captar la cena y ya captar sí porque te voy a decir una cuestión los psicólogos o los no sé estas nuevas tendencias de la crianza respetuosa obviamente a los niños no hay que maltratarlos pero no que los niños van a hacer lo que les dé la gana o sea que sean unos maleducados porque es que tú no le puedes decir nada porque se va a traumatizar ¿cuántas no me dijeron a mí en la vida? yo estoy traumatizada yo creo que me criaron muy bien en la vida no solamente a mí a mis hermanas también entonces ella tiene que saber que tiene que existir un respeto que hay cosas que se pueden hacer otras que no se pueden hacer y cuando mamá pela los ojos no lo haga que está mal hecho y ella lo entiende gracias a Dios y quería ya para cerrar ¿cuál es el mensaje? ay no chico vamos a seguir hablando quieres ser feliz eso quiere decir que te ha gustado la conversa y hablando un poco sobre tu experiencia ¿cuál es el mensaje de tantas mujeres que quieren tal vez tomar decisiones que van en contra a veces de la regla hoy hay movimientos en el mundo donde la mujer está exigiendo justamente esa libertad que tú misma no sé si has diseñado pero si has podido concretar bajo tus planes ¿cuál es el mensaje de esa mujer que quiere mantener sus firmes convicciones sin necesidad de una presión social sin necesidad de sentirme plena porque tengo un hombre al lado sin necesidad de que tengo que conformar la familia compuesta socialmente para cumplir con la foto del portarretrato y que todos nos vemos felices ¿cuál es el mensaje de esa mujer que busca su vida o crear o construir su vida a su manera? fíjate una cosa en la actualidad hay mucho fashion en relación a las cosas que se deben hacer y las cosas que no se deben hacer todos son cosas que a veces se ponen de moda entonces yo voy a luchar por XYZ porque está de moda yo creo que el secreto de todo esto es cuando tú comienzas a conocerte a ti misma y actúas en función a las directrices de tu corazón ¿qué quiero yo hacer con mi vida? también tratar de leer las señales de Dios yo te decía o sea Dios fue poniendo cosas yo nunca dije voy a ser mismo voy a ser actriz Dios fue poniendo las situaciones y se dieron porque ojo Dios no solamente me las puso una Dios me las puso y me las repitió es decir cuando me dijeron para participar en el Miss Venezuela cuando participé no fue la primera vez que me lo dijeron ya habían situaciones que me habían dicho para participar en el Miss Venezuela bueno se dio ya me habían dicho para la televisión y dije que no y después se dijo o sea Dios te va poniendo las pruebas que tienes que superar entonces conocerse a sí mismo actuar de acuerdo a los principios que a uno le hayan inculcado familiarmente mira y no andar con estos fashion de moda que nos hacen un flaco favor a las personas y sobre todo a las mujeres me dio uno nada más no te trajo una cajita te tengo varias cositas por ahí porque los esto va para mi princesa si los clientes te quieren mucho los clientes me quieren mucho y mi hija adora esto le gusta el flaquito todo lo que sea chocolate a mí también el chocolate me encanta mira por ahí un capitán que le encantas un capitán que un capitán me dijo que estaba enamorado un capitán pero militar me vino sorpresa si por ahí viene por aquí pero no vino el capitán vino el pollo el pollo que es esto oh my goodness no por favor claro el coronel el coronel pero yo quería ponerle capitán para asustarte me querías cambiar la señal pero ven acá pero por favor yo los amo siempre original no siempre y esto es de mi amigo eso es israelí KFC Israel te quieren mucho él me dice que yo soy la señora KFC totalmente y me dijeron que tienes un sándwich particular el big box pero es que vinieron preparados me encanta gracias chiqui gracias chiqui este es mi preferido bueno espérate y no que quiera hacerle la publicidad pero avalancha no se lo pueden perder nunca totalmente no se lo pueden perder nunca el dulce de leche es delicioso querida gracias por tu tiempo no gracias a ti mi amor este fíjate yo sé que nos estamos alargando pero pero sean felices sean felices sean felices de adentro para afuera no de afuera para adentro las modas pasan los principios los valores aunque creen que no están de moda si siguen de moda si siguen de moda tener tener principios y valores creer en Dios la familia está de moda todas esas modas si soy no soy ser no ser ahora soy un pato ahora soy una huacharaca modas el amor a Dios la familia los principios eso siempre estará de moda te queremos mucho te admiramos mira la cajita para Miranda no y te traigo unos chocolaticos por ahí también pero bueno ya tranquilo mi esposo si tienes que ver uno llévatelo ser madre es un sueño para muchas tallado en el alma y para Astricarolina Herrera lo fue aún más sin importar las percepciones ajenas y con el deseo de su corazón claro rompió todos los paradigmas y logró ser madre en los 50 años convirtiendo la añoranza de lo posible en algo tangible logrado con amor respeto empatía y autonomía sin duda más allá de ser una reconocida actriz y reina de belleza es un ejemplo único que exalta el poder de las mujeres de ser fiel a sus propias convicciones a sus decisiones y con límites claros que imposibilitan las transgresiones de su espacio personal y este espacio es cortesía de CLX Samsung flaquito de San Moritz único como tú Blue Medical Pharmaceutical producimos y distribuimos salud con la cajita azul Goner llega donde quieras disfruta el camino Amer Auto tecnología alemana que hace la diferencia Uobadis agencia de viaje y turismo si disfrutaste de este episodio te invito a mi canal de YouTube para que no te pierdas de cada uno de nuestros estrenos y mucho más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!